Fui tras los sepulcros a buscarla y no la hallé. Le pregunté a los difuntos, ¿a dónde la encontraré? Para hacernos polvo juntos. Fui tras el cementerio a soltar el llanto, a ver si llorando te puedo olvidar. Ahora comprendo que es imposible, porque ya ni muerta te dejó de amar. Al pie de la tumba, mirando hacia el cielo, quisiera escuchar tu voz. Quisiera abrazarte, quisiera besarte, pero es imposible, tú ya estás con Dios. Música Quisiera escuchar tu voz, quisiera abrazarte, quisiera besarte, pero es imposible, tú ya estás con Dios. Música